Muy buenas a este vídeo donde voy a enseñar cómo hacer retargeting de animaciones. Así es como quedará el proyecto. La animación es de la izquierda y lo hemos hecho retargeting para que el personaje de la derecha también pueda usar la misma animación. Así que vamos a ello. Lo que veis en pantalla es un personaje de Paragon que lo pusieron gratis, es Face. Y me gustaría poder usarla en mi proyecto, pero con animaciones que no son las suyas. Por ejemplo, hay otro paquete. Los dos paquetes son gratis, que lo sepáis. Uno es el personaje en sí. Podemos ver que tiene varios skins, etc. Y el otro es animaciones. No es un personaje en sí, son las animaciones. Entonces me gustaría coger estas animaciones y aplicárselos a este personaje. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Entonces para ello tengo aquí un proyecto y tengo una carpeta que es retargeting. Entonces yo ya tengo el personaje importado que tiene sus animaciones, por ejemplo esta. Y luego esta es una animación que es conversación y quiero aplicar esta animación o conseguir esta animación, hacer retargeting para poderlo usar con este modelo. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos a clic derecho a animación y aquí nos da la opción de retargeting. Entonces, como tengo dos personajes, tengo que hacer como un puente entre ellos para crear como una equivalencia, ¿vale? O sea, decir, el cómo funciona uno es cómo funciona el otro. Hacer una tabla de equivalencias para que cuando quiera hacer retargeting de la animación sepa qué punto de un personaje es el otro. Pero explicado igual no queda claro, pero si lo vemos os va a quedar claro y va a ser fácil. Yo al momento creo un rig de estos, ¿vale? Le llamo rig face, ¿vale? Porque es el personaje de origen, perdón, es el de destino porque yo lo quiero hacia el personaje este, ¿vale? Entonces aquí esto me sale vacío. Le voy a decir que me coja... A ver... Este, por ejemplo. Vale. Esta es ella, tiene todo el... Este es el esqueleto. Si os fijáis tiene los puntos. Yo voy bajando y va... Esto es como funciona, es un esqueleto. Y aquí tengo las animaciones, ¿vale? Si yo bajo hacia, por ejemplo, esta de recall, pues se ve cómo van moviendo los puntos. Por ejemplo, si yo cojo... A ver, tiene la clavícula derecha por aquí. Si os fijáis, veis, se va moviendo la clavícula. Y aquí se puede ver... Aquí se ven los datos de lo que va haciendo, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos hacer es crear como cadenas. Le voy a decir, ahora que se quede quieta, ¿vale? Entonces, el cómo funciona es simple. Tenemos que hacer, por ejemplo, crear cadenas, ¿vale? Y las cadenas son de un punto a otro. Algo que se creará una tabla de equivalencias aquí. ¿Vale? Conforme vayamos haciendo lo vais a ver. Entonces, por ejemplo, para los muñecos de un real, el que está por defecto, el que te trae él, coges así, del spine 1 al 3, le das aquí a New Retarget Chain y le dices Add Chain. Te va a poner el nombre de spine, va a empezar en el 1, va a acabar en el 3 y le damos Add. Y aquí nos ha creado la primera fila, ¿vale? Entonces, yo cojo la clavícula y me voy hasta, perdón, esto, a ver, era esto. Sí, es la clavícula, esto, esto y hasta la mano, ¿vale? Creo otro y le digo Add Chain y me lo creo. Ahora voy a hacer el de la derecha. Es este, la clavícula, aper, tal y hand. Este esqueleto, por ejemplo, tiene Brassalet 1, Brassalet 2, etc. Entonces, yo creo esto, ¿vale? Luego me voy al cuello, Neck, hasta Head. ¿Vale? Y tiene dos. Entonces yo cojo, por ejemplo, de este, no sé, este y este los cojo, ¿vale? Ahora me toca hacer las piernas. De aquí, cojo esto y cojo el foot. Le digo que ok y Add Chain. Y entonces hago este, este, el foot y lo mismo, ¿vale? No me he centrado en hacer los dedos y ahora vais a ver el por qué, pero para hacer este vídeo más corto y no alargarme más de la cuenta, pues no hago los dedos de la mano. Y aquí podéis ver las, la equivalencia, ¿vale? Tengo este grupo que va desde la espina 1 a la 3. De aquí, de la clavícula hasta la mano, clavícula hasta la mano, bla, 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 etc. Y luego tendríamos que hacer la pelvis, decirle setRetargetTool, pero no lo voy a hacer de momento para que lo veáis cómo funciona, ¿vale? Entonces ya tengo una parte del puente. Vamos aquí y voy a crear otro, ¿vale? Y le voy a decir rig mockup. Le llamo mockup porque es de mockup, ¿vale? Entonces yo cojo y le digo que coja el esqueleto de mockup, que ahora no sé cuál es, a ver, debe ser este. Aquí se ve la ruta. Si os fijáis cuando me pongo encima, el primer parámetro me dice path y este es el de mockup, ¿veis? Y me salen las animaciones, ¿vale? Entonces yo lo que hago es, si os fijáis aquí, tengo menos huesos que aquí. Por ejemplo, esta chica tiene los pechos o tiene, a ver, ¿dónde estaba? Los brazaletes, por ejemplo, ¿ves? Y el otro no lo tiene porque no tiene los brazaletes. O sea, significa que este personaje tiene más puntos o bones, que se llama en inglés huesos, que este. Entonces digamos que este es el que parte de base y este simplemente crea la equivalencia. Por eso este es el origen y este es el destino, ¿vale? Entonces hacemos new retargeting, le doy que sí, desde aquí le doy a la mano, le digo que sí, que me lo haga y aquí vamos viendo cómo va apareciendo, ¿vale? De la clavícula hasta la mano y esto me hace pensar si a este le he puesto también desde la clavícula. Sí, clavícula y tres más, ¿veis? Entonces aquí se ve que esto quedará con esto. Entonces ya tengo los tres, me falta el neck, que no sé dónde está aquí, neck y head le digo que sí y aquí necesito hacer desde aquí estos tres es la pierna izquierda. Le doy este, este y este es la pierna derecha. ¿Veis? Y aquí me ha puesto me ha puesto esto y si os fijáis si voy si alterna entre estos dos a ver si se alterna bien voy alternando pero si os fijáis esto queda igual lo único que cambia es el neck 1 o el neck 2 si os fijáis pero todo lo demás está igual no pasa nada, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos partes que unirán el puente, ¿vale? Entonces ahora ya podemos hacer el puente para hacer el puente vamos a Animation Retargeting y le voy a decir hay que retargeting retargeting desde el mockup hasta la face, ¿vale? lo abro entonces aquí no me sale nada porque a ver un segundo que hago esto así donde aquí le digo cuál es el esqueleto de inicio y cuál es el esqueleto de fin o sea la animación de qué muñeco a qué muñeco irá entonces ¿de qué muñeco irá? pues del hay que del hay que Rick mockup ¿veis? ya me lo ha puesto haré así para que se vea y la segunda será la face ¿vale? y si os fijáis está igual ¿vale? entonces ¿cuál es la gracia de esto? la gracia de esto es que si yo pongo una animación ¿veis? aparte de que ya se ha ha hecho la equivalencia porque como se llaman igual él hace un automap un automap de las cadenas de las chains y te pone el del origen y el del destino digamos ¿sabes? el de mockup y el de face entonces si yo cojo aquí solo me salen las animaciones del origen si yo le digo así pues efectivamente los dos ya se mueven aunque veréis algo raro ¿veis que las piernas de la chica se van de lado? si yo hago así y la muevo hacia la derecha ¿veis? esto me sirve para mover pongo 125 y si os fijáis se ve bastante raro esta animación no me serviría entonces es porque nos hemos olvidado de poner el root que es la pelvis la pelvis será el el punto de referencia ¿vale? yo le digo que aquí esto y yo le digo que aquí también que sea en este caso se llama pelvis en este caso también se llama pelvis pero te podrías encontrar alguien que no se llamara pelvis y entonces si te fijas ahora ya no la chica ya no se va de lado ahora ya hace el retargeting más o menos bien aunque hay una cosa que no me gusta si veis si yo los pongo juntos le doy aquí play red pose para ver la pose de referencia y si os fijáis las piernas de la chica quedan más cerrados que las del muñeco entonces para modificarlo voy aquí y le digo editar cojo cuál es el el hueso que quiero editar y lo muevo ¿veis? le voy a poner 5 grados si yo hago así queda clavado si ahora cojo la otra también queda clavado ahora voy a coger esto es la spine la clavícula de la derecha algo un poco así en verdad no debería hacer hasta así porque no no tienen el mismo tamaño para que tengan el mismo tamaño aquí en el scale yo le pongo por ejemplo 1,5 va a ser enorme ¿veis? es enorme entonces si yo hago 1,1 sigue siendo muy grande si yo hago 1,0 es demasiado pequeño voy a ir a la mitad perdón 0,5 y podríamos decir que más o menos nos sirve aunque sigue siendo un poco más grande entonces le vamos a poner con 0,4 ¿veis? y ahora aquí ya hemos hecho que sean más o menos del mismo tamaño para ver si encaja o no la animación entonces yo aquí ya puedo coger y decir esto y por ejemplo para que quede más o menos así y la clavícula de la izquierda para que quede así igual aquí deberíais apurar un poco más también si lo miras de lado este brazo el del blanco tira hacia aquí después se dobla un poco el de ella no lo sé parece que sí pero no se ajusta del todo pero de momento no se servirá ¿vale? entonces si yo hago así y me voy de lado y ahora ya sí que le digo que por ejemplo use esta ahora ya las piernas y todo se ve bien ¿veis? entonces ya he podido hacer el retargeting y de hecho como he construido el puente ahora solo le pasamos la animación para que ella sepa hacerlo ¿veis? esto es porque tiene root motion y esta no está en place si miramos aquí si veis la ruta pone in place al final y aquí el path pone root motion root motion significa que que el root que es la pelvis se mueve in place significa que es en el mismo sitio ¿veis? in place etcétera por ejemplo power walk aquí escuchando música entonces yo por ejemplo digo esta y las dos de conversaciones pues las exporto y le digo vale pues me lo exportas en retarget le digo que sí entonces aquí ya tengo las tres animaciones entonces yo ya si vuelvo aquí que esta es la el muñeco si voy a mirar debería salirme a ver si miro por carpeta ¿ves? aquí me salen las tres y ya puedo ver la animación y yo ya puedo usar esta animación con este personaje entonces los consejos que doy es que tú cuando busques un personaje en el marketplace te dice ¿está escalado? o sea si el tamaño es como el como el epic skeleton que esto es la base si te dice que sí es que es del tamaño pero lo importante lo importante es el rigged el rigged significa si tiene el mismo esqueleto y entonces lo que nos servirá esto es que tenga un esqueleto que sepa que que sea compatible con el de epic porque si yo voy aquí y le digo cojo estas estas animaciones y estas animaciones están preparadas para el esqueleto de un real ya se ve aquí se ve que está usando el esqueleto entonces yo cuando busque un personaje lo que voy a mirar es si tiene si es si es compatible esto es como decir que si las animaciones son compatibles con el con el esqueleto de epic y como dice que sí pues el hacer retargeting no me va a costar tanto va a ser fácil porque es simplemente coger el el esqueleto y hacérselo vale hay una cosa que si miramos esto se mueve todo pero los dedos no vale por ejemplo si yo voy aquí texting loop este por ejemplo voy a coger el de texting para que se vean los dos lados vale donde está lo puedo buscar texting loop este es root motion y este es in place si pongo este veis se mueve y si pongo este no vale entonces si yo cojo la animación y la muevo a ver bueno aquí no se ve pero como no hemos añadido los dedos en en la modificación si este moviera los dedos esta el destino no los movería y a ver si encuentro una animación que lo haga por ejemplo mira por ejemplo aquí voy a poner más zoom y le voy a poner para que veáis tenéis que mirar esta mano y ya está si os fijáis el de la izquierda cierra un poco la mano veis y por ejemplo señala veis que señala que cierra todos los dedos menos el índice ella no lo hace porque no le he puesto que haga los dedos vale fijaros que la mano de ella está todo el rato en la misma forma mientras que el del blanco aquí señala y ella no veis la diferencia de hecho si le pongo un cero aquí en distancia se verá no se ve porque la mano del blanco tapa la chica pero aquí se ve vale entonces para hacer esto es fácil por ejemplo os voy a separar un poco más perdón 125 os voy a separar un poco más y si dices oh es que los dedos de la mano pues no se ven y tal y no se que pues bueno lo único que hay que hacer es aquí añadir los dedos vale entonces cogemos y decimos por ejemplo estos les hago un retarget este es el dedo del medio este es el otro este es el pequeño este es el pulgar vale voy a hacer solo una mano para que se vea y ahora cojo la de ella y le tengo que decir lo mismo coger el índice y hacer el retarget esto al principio puede ser un poco tedioso pero una vez lo haces después el el hacer retargeting de animaciones será muy rápido vale entonces este y me queda el pulgar vale entonces hemos hecho hemos ampliado la tabla de equivalencias esta después de hacer el retargeting entonces esto lo va a tener en cuenta no veis o sea el origen ha tenido nuevas cadenas y el destino también pero no sabe cuál es cuál entonces yo podría ir haciendo así para left index pues buscar y poner left index o decirle aquí que me haga un mapeo donde el nombre sea exacto y efectivamente ya me lo ha hecho y si os fijáis la mano de ella ha cambiado ahora o sea a ver si tira para atrás esto si yo cojo veis los dedos no estaban puestos vale si yo cojo este era por aquí no a ver veis la mano de ella aquí se ve la mano de él señala con un dedo el de ella no pues si yo cojo aquí y le digo que me automape me ha cambiado la mano y ahora sí que señala como señala al otro vale y entonces así tenemos el retargeting de todo en este caso la mano izquierda hace retargeting de los dedos la derecha no porque no lo he hecho entonces aquí ya es hasta donde vosotros queráis vale y nada espero que os haya servido el vídeo y que si os ha gustado pues le deis like o os suscribáis al canal o lo que queráis pero al final esto es lo que mola que que puedas hacer retargeting y que por ejemplo ahora anda pues escuchando música este personaje porque así una animación la puedes aplicar a muchos personajes